La Policía Nacional Civil ha comenzado con diversas acciones enmarcadas en la seguridad en estas vacaciones agostinas. Algunos de los llamados puntos ciegos están siendo intervenidos por las autoridades de Guatemala y El Salvador. En la frontera de la Echadura estamos realizando diferentes actividades para garantizar a todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, seguridad tanto al pasar por la frontera como durante su recorrido a sus diferentes destinos turísticos. Según las autoridades del vecino país, los turistas en muchas ocasiones han sido detenidos por bandas delictivas, quitándoles dinero en efectivo y algunas pertenencias de valor. Es por eso que se han tomado medidas para garantizar unas buenas vacaciones a los turistas de diversos países. Se hizo un estudio de la demarcación donde pudimos notar donde hubo más hechos delictivos. En esos puntos tenemos personal desplegado, tanto operativamente en puestos de registro como personal que se encuentra apostado en la sentada, donde normalmente atacaban a los turistas. En El Salvador se han montado diferentes dispositivos de seguridad. También tenemos patrullajes combinados con Policía Nacional Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería, con atención especial a los puntos fronterizos no autorizados, a fin de evitar que los turistas intenten pasar por lugares que pueden ser riesgosos para su seguridad. Hasta el momento puedo asegurarles que todas las instituciones que trabajamos en esta frontera estamos trabajando al 100% y sin ninguna novedad relevante. El personal policial ha estado trabajando en su totalidad y se han tenido refuerzos por parte de otras delegaciones, ya que San Francisco Menéndez en el departamento de Aguachapán es uno de los municipios más visitados durante las vacaciones. Este es un informe especial desde Arce Cable TV en Aguachapán para Telenoticias 21. Hamilton Bárcenas